Prácticamente lo que en el proyecto consiste en reconstruirlo totalmente con un nuevo formato en la parte que está aquí al fondo se va a poner grama se van a poner juegos infantiles para las personas que usan el servicio y traen niños puedan divertirse en el área donde están los toldos se van a colocar baños públicos para que la gente que pasa o que viene pueda tener el servicio y utilizarlo esto significa que acá va a haber un empleado municipal ya atendiendo prácticamente el servicio de baños y en lo que se trata de la infraestructura incluso se le va a poner techo a la parte que está aquí se va a cambiar el techo, se va a remodelar toda la pileta precisamente se están haciendo las consideraciones necesarias para que esto quede por cuestiones históricas no transformar totalmente el proyecto sino dejarlo como en su forma original se miraba pero mucho más elegante ¿Desde hace cuánto se empezó con la planificación para que hoy se pudiera dar inicio con un banderazo de salida para este proyecto? Bien, esto se decidió en el consejo más o menos aproximadamente hace un mes y medio ¿Cuánto tiempo y qué empresa es la que va a construir o si son propiamente de fondos municipales? porque conocemos y conocemos de que las municipales en el momento del país y especialmente del departamento que se quejan que no hay dinero ¿Cómo va a salir el financiamiento para este proyecto? Este proyecto va a ser financiado por fondos municipales ha dado específicamente a la importancia que tiene este servicio para muchos puede verlo tal vez de una forma insignificante pero lo precioso del servicio es el lavadero público no solo le da sentido de comunidad a la ciudad sino también es utilizado por personas de muy escasos recursos entonces además traen sus niños que se ha observado periódicamente que las condiciones no son las más apropiadas además está en el centro de la ciudad es una pieza arquitectónica que está en el centro de la ciudad ¡Suscríbete al canal! Gracias.